¿Nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto. Y como podéis comprobar, solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien. Así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, o puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. ¡Halo, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos al capítulo número 12 de Solo Vergazos. Justo estábamos en ello, ¿no? Si me equivoco estaba en un bucle de soldados infinitos para un cambio de clase, pero parece que no va a ser nada fácil. Y también se le cayó la piedra, el retorno, ¿no? La piedra para salir. Mala idea. Pero bueno, seguramente le busque una solución en 3, 2, 1, para adentro. ¿Le duele esa parte del brazo? ¿Te imaginas que te pega un batacazo contra la pared y tu reacción es Ay, me duele aquí. Ahí, ahí. Me han dado la cara, pero me duele aquí. Bueno, recordemos que tenía lo de la misión diaria, así que probablemente la vaya a usar, ¿no? No se me ocurre otra forma de salir de esta, ¿no? De recuperarse otra vez. O ya lo he usado, no me acuerdo. No se me ocurre otra vez. No se me ocurre otra vez. Gracias. ¿Eres otra persona? Papá, 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 papá. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. 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 La suerte es otro talento Totalmente Pero está hecho mierda O aquí se puede curar Se puede curar Vamos por esto alucinado Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Su hermana acaba de echar un pedazo de mojón así enorme Y el otro luchando a muerte La verdad, ¿quién quería estar con ese máscante tipo, no? Alto, fuerte, guapo Más dinero del que va a gastar en su vida Mata caballeros, interesante Vaya, vaya Hombre, por fin Métete la enterita por el culo, ya anda El usuario puede influenciar objetos físicamente sin tocarlos con las manos De que forma las influencias ¿Ah? Esta gente, ¿dónde está? Viene recuperado con unos cuantos niveles y un arma ¿Más? ¿En el usuario? No, no no No, no, no No, no Hombre, el 25% se nota, ¿eh? Invocarlos Hostias Menos mal, ¿no? Oño Madre Oño 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 Madre mía Oño 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 Solo cuatro horitas, ¿eh? Podría haber sido seis minutos si se da cuenta. El aliento de la muerte acompaña al jugador allí donde esté. Los cadáveres se apena en el camino recorrido por el jugador donde permanece el olor a sangre. Oño 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 Llevamos 8 horas de jornada laboral mirándole a nuestros ojos, firmando papeles y viéndole amenacer. A una clase superior. Setación incoming. ¿Puedo escucharlos ahora, no? A ver. Habilidad de clase exclusiva. Assorbe el mana de un cuerpo sin vidrio y lo convierte en soldado sombrio. Si ha pasado mucho tiempo de la muerte del objetivo, y este tiene atributos muy altos, aumenta la probabilidad de que la acción fracase. Y la sombra de su área absorbe y almacena los soldados sombras. Pueden invocar celulares en cualquier momento. Nivel 1. Esto va a estar roto, ¿verdad? Ahora. 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 Disponible. 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 Rango caballero, puedes asignarle un nombre. Gracias. Rango caballero, puedes asignarle un poco de agua, puedes asignarle un poco de agua, y es un poco de agua, y es un poco de agua, y es un poco de agua. Locosa. Y es un poco de agua. Ah Claro, eran Claro, eran hormigas Ahora son hormigas saladas Eso empieza a ser un problema Eso empieza a ser un problema Porque pueden ir por el resto del mundo, ¿no? Mal asunto Pues bueno, gente, el capítulo ha terminado Otra pelea bestial Me ha recordado un poco Cuando empecé a luchar con el gigante Un poquito a la primera temporada de One Punch Man Cuando se ponen con las peleas épicas Me ha recordado bastante a eso Y ni romante no lo he visto venir, la verdad Que ahora pueda invocar Puede invocar también personas Cuando los mates O algo así Wow Mola, mola, mola bastante Bueno, gente, nos vemos en el siguiente videito Pórtense muy mal Y chao Pairá Pairá Pairá